Estoy bien, me siento que suena... No pueden meterlas... No, hay que cuidarnos de ella, porque así sale la que de un colomón. Mira, vamos a agarrarnos de aquí para que sea más justo. Ey, agárrense de aquí de la silla. Para que sea más justo. Las manos aquí. Entonces, no nos podemos... No nos podemos meter las manos ni parar. Es que así, con la cabeza, cuando te acabe la onda, tienes que abrir la boca y que ya te lo comiste todo. Hasta que te lo coman todo. Te lo van a tocar. Ey, Ana, sirvió otro nudo. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Má! ¡Eso no! ¡Yo estoy la más chacada! ¡Yo estoy chiquita! ¡Yo estoy chiquita! ¡Soy la bebé! ¡Má! ¡Mira! 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 ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Voy la impresa! ¡Voy la impresa! ¡Una!